No sé, así, muah, muah. No, porque en la tele se ve, pero personalmente les aseguro... ¿Es de cintura? ¿Cuánto tenés de cintura? No sé, 60. Pero sos mínima. En el momento tuve 58. A ver, señor director. Ah, no, no, no. Bueno, todo, perfecta. Tenés todos los lados muy bien, Barbie. Muchas gracias. Así que bueno, ¿cuánto hace que estás en el espectáculo ya? Y yo trabajando hace mucho, empecé como más en el medio con Ricardo Ford. Tuviste con Ford, con Johnny Allen. Ah, no, con Johnny Allen primero. Con Johnny Allen primero. Claro, después show match y ahí nos quedamos. Y ahí, pero full, con todo. ¿Qué está pasando de todo? Bueno, quiero que pases al consultorio y vamos a hablar de tu vida amorosa y de tu vida profesional y de tu hija, por favor. Perfecto. Acá me dice alguien que pases por la casa en el consultorio. Eso para que no me lo diga por la cucaracha, porque ya están hirviendo en el control. Son así, tan terrible. Bueno, gracias por venir, primero que nada. Muchas gracias por invitarme, me encanta el programa. Sí, sí, estamos y hablamos de amor y eso es lo bueno. Y también de todo un poquito, de lo que viene con el amor, que es el sexo y todo. Bueno, contanos un poquito cuál, tu primera relación así como controversial fue Delgado, Francisco Delgado, ¿no? Delgado, sí. Empezaste con Delgado, que es una bomba. Te quiero decir que todas las mujeres... Es muy lindo, Francisco. Es muy lindo, muy lindo. Físicamente tiene un lomo, una cara, todo. A mí, cuando yo lo conocí en el 2011, era como el canchero, ¿viste? Que se hacía el canchero, porque sabía que era lindo. Y a mí no me gustaban ese tipo de hombres. No, me los bancaba. ¿Y cómo hiciste para levantarte luego? Me regaló un chupetín, me intentó regalar un chupetín. Le dije que no, que tipo, salí de acá, que el chupetín, te hace el canchero, no. Y bueno, después insistió, insistió, la remó y bueno. Te quedaste con el bombón. Así que, y decime una cosa, y después, pero después no se portó tan bien. Cuando vos quedás embarazada, él se borró. Fue así realmente. Exacto. O sea, sí, decidió terminar la relación en ese momento. Él estaba en ese momento con Gisela Bernal. No, no, no. No, todavía no. Él me engañó con ella, coincidió, porque me engañó, y fue eso. Pero ¿vos creés que los hombres hay algún hombre fiel? Y es muy difícil, ¿no? Es muy difícil. Yo creo que si la saben hacer, una piensa que es fiel, ¿entendés? Pero él era un desastre. Va, sigue siendo un desastre en ese sentido. O sea, no cuidaba las formas. No. Porque a las señoras les pasa también, porque nos escriben y los maridos todos son infieles. O sea, alguna tiene suerte, pero no es lo común. No. Así que eso, pero bueno. Tengo un novio nueve años y nunca me enteré de nada. Así que muy bien. La hacía prolijo. Sí. Y después, ¿cómo aparece el polaco en tu vida? Bueno, el polaco aparece porque fue mi pareja de baile. Yo hago el musical con Francisco para probar si entrábamos los dos juntos o quién entraba. Bueno, entre yo. Y bueno, me tocó con el polaco. Y ahí empiezan y salen subcampeones del bailando. Sí. Que a vos, además del jurado, sos de las pocas que tenés líos y cosas. Mira, acá están. Pero que el jurado te mima. Todo Pampita, que yo también en otra vida trabajo con Pampita, te adora porque sos de las que baila muy bien. Y empiezan una relación. Empiezan y ¿qué pasa? Se empiezan a enamorar. Exacto. ¿Hubo amor entre ustedes? Antes de bailar ya habíamos estado juntos, ya estábamos pegados. Cuando sí estuvieron juntos, ¿estuvieron juntos completos? Sí, sí, juntos. O sea, fue un flash. O sea, es un tipo muy sexy, ¿no? Sí, además el polaco es muy gracioso. Primero te compra de ese lado. Claro. Además que es lindo. Sí, sí. Pero es muy, muy gracioso. Te hace reír. ¿Y las mujeres eso? A las mujeres les encanta que nos hagan reír. Nos encanta. Pero fue como una cosa que era nada más que piel o también de vos. Te enamoraste. Y hubo como un cierto amor, ¿no? No digo que estaba enamorada, pero había algo lindo. Como una cosita. Porque la pasábamos como todo el tiempo juntos. Todo el tiempo juntos. Todo el tiempo. Todo el tiempo del ensayo nos íbamos juntos, volvíamos. O sea, era todo el tiempo pegados. Una de las preguntas que mandaron las señoras, porque son muy sucias del público, de uno a diez, ¿cuánto es el polaco la intimidad? Bueno, yo dije que diez en un momento me acuerdo. Sí, mira. Ya no me acuerdo tanto, pero bueno, diez. Diez, o sea, bien en todo sentido. Bien, sí. Pero viste que hay algunos que son graciosos, pero después causan gracia. Me da cosa hablar porque como él está de novio ahora, me da que es raro. Pero bueno. Pero uno ha pasado. Yo lo que digo es, las mujeres no pueden ser tan celosas. Si fue una etapa de tu vida, ¿por qué razón no vas a poder hablar de alguien que ocupó tu espacio? O sea, en ese momento, mirá Castan, en ese momento fue tuyo, fue tu hombre y ya está. O sea, no podés, o sea, dejala pasar. Mirá lo que es eso, qué divino, no, divino. No, me encantó, me encantó haber estado el año pasado con él y lo pasamos muy bien. ¿Vos creés que Silvina está muy celosa porque cree que a él le quedó algo con vos? Bueno, ella me lo dijo a mí y ella, que era muy celosa y yo creo que sí, algo más que no lo diga. ¿Ella te baja de bailar con él? ¿Fue ella, vos creés que...? Fue algo raro, ella, obviamente, no le iba a gustar, no le gustó, de hecho, al principio le dijo que no quería, después le dijo que sí, que podía, raro. ¿Y vos es verdad que le mandabas la foto? Yo lo haría, te lo digo, desde ya, lo haría, lo hago, no importa, no le mandaste fotos. No, a Fran, le mandé mil fotos. ¿Pero el polaco eran viejas las fotos? No, 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 le mandé a un polaco que no era el polaco, en realidad. Te confundiste de polaco. No sé cómo supo, no sé cómo supo, medio raro ahí la cosa. Pero bueno. ¿Y te escribió? ¿Vos te diste cuenta que ella te escribió en un momento? No, 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 yo me di cuenta que no era él al principio, cuando ya me hablaba, la forma de hablar que tenía, no era él. Y bueno, seguimos la charla a ver qué onda el polaco, le cuento a él también. Y me dice, no, no puede ser, le digo, para mí que viene por este lado. Y me dice, no, no puede ser. Y bueno, para mí sí le decía. ¿Pero vos te quedó algo con él o no? No, yo lo quiero mucho como un amigo y nada, cada uno sigue su camino. No, ya no hay piel, no tendrías nada sexual con él. No, no, no. Ya fue. Y con Silvina, ¿crees que está enamorada de él o que lo usa? Viste que le empezó a cambiar el look, que no le gustaba. O sea, él es como el rey de la bailanta. Te vestís de una manera, al hombre lo conocés como sea. Viste que le empezó a cambiar el look, el pelo, lo empezó a hacer DJ, a vestir. ¿Crees que lo ama o lo usa? No sé si lo cambió tanto, ¿eh? No, yo creo que sí que está enamorada. Una mujer enamorada perdona todo y no le importa nada. Lo que pasó con ellos, con la exposición que tuvieron, las peleas, las idas y vueltas. Si no estás enamorada, no lo perdonás y no haces nada. Y seguís tu camino y lo dejas ahí. Así que me parece que sí. Está muy bueno de parte tuya para que las señoras sepan que es buena gente, Barbie. Porque no es fácil reconocer eso, ¿no? Que una contrincante, entre comillas, está enamorada. Claro, pasa que ella instaló, digamos, esa rivalidad entre nosotras. Porque me puso en un lugar que yo, la verdad, que nada que ver. Yo no me interesa su novio como hombre. Más que amigo, no me interesa. Pero por ahí tiene que ver con su inseguridad, no con la tuya. Sí, exacto. Tiene que ver mucho con su inseguridad. ¿Y vos en qué crees que sos, como mujer, mejor? ¿Qué le podrías dar al polaco que ella no le puede dar? Por más que no te interese, ¿qué tenés vos de que notás que ella no? No, la verdad que no sé porque mucho no la conozco. Yo, él siempre le gustó estar conmigo, charlamos mucho. Yo un montón de veces lo contuve, de hecho hace poco también, cuando pasó todo este problema. Como que de ese lado, yo nunca expuse nada, absolutamente nada de lo que pasó entre nosotros. De vos, de verdad, nunca se supo nada. Nunca, nunca, nunca. Y creo que él eso lo valoró un montón. Bueno, ahora lo tuve que exponer porque era o yo, o ella, o ellos, no sé. Como que se habló de mí, cosas horribles y bueno, nada, expuse. Pero él sabe... Sí, sí, que fuiste de la igualdad. Tenemos un tape que queremos compartir con vos y con la gente para ver quién... ¿Qué pasó? A ver, vamos a ver qué pasó. ¿Usted cree que Silvina Luna es insegura? Sí. Se te viene la noche. Sí, sí. El polaco por sí solo decidió dejarle... No, yo se lo pedí. Dejame hablar, por favor. Vos, va. Que venga acá, que venga acá, que venga. Que se enfrenten, Marcelo. Marce, si le dejó de hablar es porque él tiene sus motivos. Aunque yo tendría muchos motivos para pedirle que le deje hablar. Y si quiere, tengo una lista y ella sabe los motivos. No, no sé los motivos. No sabe los motivos. Igualmente al polaco le pedí yo que tomemos distancia solamente por respeto a vos. ¿Sabés qué pasa, Barbie? Que estás mintiendo, sos muy cara dura. Tengo todos los mensajes. Y la verdad que si vos le mandás fotos en pelota a una persona que está en pareja... Boluda no soy, por ahí tengo cara, pero boluda no soy. Bueno, la verdad que ahora estamos pasando un momento bueno, que estamos tratando de ser felices, de llevarnos bien. Y es re feo escuchar a gente que tire mala onda y que diga que opine de nuestra relación. Porque sinceramente, Barbie, no me conoces. Lo voy a llamar por teléfono y le voy a pedir las fotos, así las muestra acá, en la pantalla gigante. Mirá, no creo que lo haga porque es caballero. No creo que haga eso y no creo que vos tampoco lo admita. Así que como vas a seguir mintiendo, prefiero que termine acá la charla. Están hablando justamente de eso. Barbie, ¿le manda fotos desnuda a usted? Yo no voy a decir eso, Marcio. Yo soy un caballero, no voy a decir nada. Yo no voy a hablar de una chica. No, 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 no voy a decir nada. Ya dice que ahora no está mandando eso. Por ahí pueden ser fotos viejas. Uhhh. ¿A que le llegaron al polaco se las mandó Francisco? No sé, que las muestre... No era que le mandés reenviar para dos. No, no. Que las muestre el polaco. Y después charlamos. Está bien, pero vos le mandaste entonces fotos al polaco. No. No, bueno. Entonces Silvina miente, no sé, no entiendo. Sí. Escuchá, me gusta porque te parás de manos, ¿eh? No te quedás ahí. Me parece muy bien. Es que yo no miento. Entonces cuando ella dice, el polaco decidió tomar la instancia. No, yo le dije a él en un mensaje que si estaba enamorado y quería volver con ella, lo mejor era que nosotros dos ya no salgamos ni tomamos mate. Porque él te seguía escribiendo, claro. Claro, me parecía lo más lógico porque ella no le va a tener confianza respecto a mí. Esas palabras yo usé y lo tengo el mensaje y cuando el mundo quiera lo muestro. Y las fotos, viste que él dice como de una chica, o sea, como que él no lo mostraría, deja como que sí. Él habla de mí como una chica cuando vino de viaje y a quien le pidió la casa y estar tranquilo fue a mí. Entonces esas cosas no están buenas. O sea, él viene de un viaje y se quedó en tu casa. Sí. Pero ¿se quedó en tu casa solo o en tu cama también? No, yo estaba con Elena. Después se quedó en mi casa solo, en mi cama, y yo me fui a ensayar. Ahí sí, se quedó en mi cama. Para descansar de todos los líos que tenía. ¿Y cómo lo ves? ¿Crees que se van a casar? ¿Los ves casados? No sé. La verdad que al principio dijeron que se iban a casar y nunca sucedió. Así que bueno, calculo que tiene que pasar un poco de tiempo. Y vos, ahora, bueno, eso pasó. ¿Qué estás esperando? ¿Que aparezca? ¿Qué tipo de hombre te gustaría? La verdad no sé. Es como que no lo estoy buscando tampoco, pero sí tengo ganas de estar en pareja, de alguien que me acompañe, que me contenga, que me ayude, que me quiera, que me van a reír. Todo. Como que todo. La verdad que en tele sos muy linda, pero acá sos mucho más linda. Gracias. Te digo, la verdad, viste que te dicen la gente, ay, es más linda, realmente tenés una piel, una cara divina. Y te ha pasado porque, bueno, sos una bomba, lo sabés, bomba. Vos entrás y la gente se da vuelta. ¿Te ha pasado de que un futbolista te escriban, te escriben famosos, te quiere levantar, te pasa? Sí, futbolista sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Y no es tu target, ¿no te interesa o no? No, hubo algo ahí, pero nada serio y... ¿Con algunos famosos? No voy a contar, claro. Ay, por favor. No. Y en, bueno, siempre se dice que en el espectáculo hay veces que sucede, ¿te ofrecieron dinero por sexo, por ese cuerpo, pero famuloso? No, una vez me ofreció una pareja, mayor era la pareja, un señor y una señora, me ofrecieron sí, estar con ellos y me ponen... ¿Pero mayores de qué edad? Yo creo que calculo cincuenta y pico, sesenta, más o menos. Pero yo, ¿y dónde sucedió eso? ¿Cómo fue? No, eso subí en Mar del Plata, en un boliche. ¿Estabas ahí bailando, tomando algo y se acercaron? Sí. ¿Y cuánto? No me acuerdo, pero nada. Pero era así. Enseguida, no, no. No me copo la idea. Mirá la gente, o sea, qué increíble que es zarpado. Pero bueno, está bueno que se den el lujo, si les gusta. Sí, que se tiraban el lance, el no ya lo tenían, qué sé yo. Así que no, pero bueno, nunca. Y nunca te interesó tampoco tener camas de más de dos, no. O sea, cama de tres has tenido alguna vez o no? Experimente algo con mi ex, Francisco Delgado, pero bueno. Ah, sí, para, ¿y con mujer o con hombre? ¿Sumaron un hombre o una mujer? No, una pareja era. ¿Eran dos, o sea, dos y dos? Claro, nosotros y una pareja amiga. Ay, qué, pero, ay, por favor. ¿Y dónde estaba yo? Che, ¿y dónde estaba yo? O sea, con Francisco Delgado fueron swingers. Y con Francisco Delgado tenemos cinco años de novio, entonces como que... Experimentaron de todo. Y qué tal te fue, porque viste que a mí me ha pasado, yo también experimentado, y hay alguno que se queda más afuera. Yo será por mi tipo físico, me quedé mirando. A vos no te habrá pasado. Eras como... No, no, estábamos todos como muy compenetrados. Muy activos. Che, muy compenetrados, nunca mejor dicho. Así que, pero, no, qué genial que no te prives de nada. Y la pasaron muy bien. Sí. Y los otros también eran una pareja así linda como ustedes. Sí, divina. Y aparte después, nada, seguimos juntándonos, o sea, cenando, pero fue esa noche y nada más. Y nada más, o sea, que no hubo confusión de... No, para nada. A veces dicen que con el otro, con... Así que nada. No, yo soy muy celosa, entonces no iba a estar con... O sea, no iba a ser una chica sola, ni alguien que era... Era una pareja, pareja consolidada, que... Eso, qué bueno, me encanta. Mira, las señoras se están mirando para no aburrirse con el marido o con los vecinos de enfrente. No es cierto. Pero está bueno. ¿Qué? Me encanta porque sos valiente que no te... No te limitás. O sea... No, qué sé yo. Además, con ese cuerpo, yo vendría al supermercado desnuda. Me preguntan, ¿y las fotos hot que salieron? ¿Pero cómo le vas a mandar fotos? Es que yo no tengo pudor con mi cuerpo. Qué sé yo. Cuando uno tiene lindo cuerpo, ¿vos por tu casa andás desnuda habitualmente o no? Sí. Si no está Elena, te andás... Si no está Elena, sí. Sí, me salgo a bañar, me paseo, me pongo crema mirando la tele en el living, qué sé yo. ¿Y qué es lo más loco que hiciste en el sexo? Lo más loco... Y tener sexo en lugares raros. Por ejemplo, ¿el más raro? En el techo de un lugar. En el techo tipo aire libre, techo. Techo tipo trepado. ¿Se subieron a un techo que era una casa? Por favor, podía... Te lo juro. Sí. Era yo, era muy adolescente. Muy adolescente. Y era el único lugar que protegido se subieron arriba del techo. Pero el pibe valía la pena... Hacía mucho frío en invierno. Sí, pero no te diste cuenta del frío. No, claro. O sea, el calor de a dos alcanza y sobra. Bueno, ahora vamos a hacer un juego que se llama Cuchara Bombón Helado. Cuchara es cuando te produce más que nada ternura. Bombón es cuando te lo comerías vivo. Sí. Y el helado cuando no te pasa nada. Perfecto. Vamos a ver algunos hombres, a ver qué señor director... ¿Qué te produce? Helado, a esta altura helado. A esta altura helado, nada. No lo tocás, nada. No. No, ya fue. Ya está. Muy lindo todo, pero... A mí me parece un bombón. A ver, vamos a seguir. A ver quién sigue. Cuchara, ¿cómo es cuchara? Cuchara, bombón, helado. Cuchara. O sea, me produce ternura siempre. Sí, abrazarlo. Sí. Hoy en día todavía dormirías con él. No, pero ternura de que... De osito. Sí, de como... De bebé. Mimito, claro. De terminar de criarlo. De darle el pecho. No, tanto no. Tanto no. A ver quién sigue. Ternura porque lo quiero. ¿Y este bombón, helado, cuchara? No, helado. ¿Helado? No, no. No te pasa nada continuando. No, o sea... O podría decir cuchara en realidad, porque la verdad que yo estoy muy, muy agradecida con él, la verdad que... Pero si te invita a salir mañana... No. No, no, no. No es tu tipo. No, aparte tiene familia, yo no me meto... Ay, para nada. En eso tenés código. Muy bien. A ver, ¿qué sigue? ¿Qué? Bombón. Bombón. Yo lo conocí. Tiago es un bombón. Yo lo conocí en el programa de Pampita. Tiago, tiene dientes para que te muerda toda la noche ese chico, la boca que tiene. Sí, no, es increíble. No, es una bomba. ¿Pero no te pasó nada? No. ¿Nunca pasó nada con él? No te creo. Mira que yo soy mentalista. Tiene novia. ¿Pero qué tiene que ver? Miráme los... A ver, miráme los ojos. ¿No pasó nada con Tiago? No. No sé. Bueno, este... Este... Y es Moyano. ¿Saldrías? No, helado. No, no me atrae. No, no, no te pasa nada. No, no es mi tipo. Qué sé yo, no. Ay, qué suerte que vos podés decir que alguno no es tu tipo. Para mí son todos mi tipo, Barbie. A mí a todos le veo algo positivo. Bueno, y ahora sí quiero hablar de lo más lindo que tenés en la vida, que es Elena. Contame qué pasó en tu vida cuando apareció Elena. Mirá lo que es eso. No, es muy hermoso. Este es el amor más hermoso, ¿no? Sí, sí, sí. Si yo me muero, se me cae la baba. Te estuve mirando en Instagram los videos que suben. Es re personaje. Ella es todo. Mírala. No, no, no. Mírala lo que es ahí. Yo creo que va para actriz o no. Ella un día viene y me pide, mamá, ¿me pones las tetas? Un corpiño mío. Sí. Después no te pongo. Me pones el tutú, una pollerita que tiene de ella que le regalaron. ¿Ves? Me di. Sí. Me das el nono, el nono es el micrófono. Ay, mira eso. No, el nono es el micrófono y tiene dos. El otro también, está así. Bueno, ahora poneme pica-picas, que son unos chicos que cantan, que le encanta a ella. Y se pone a cantar. Y yo me quedo mirando a la tipo babosa. Se pone a cantar y a bailar. Sí, sí. Chau, mamá. O sea, me hace que le haga toda la preparación para cantar y que yo me vaya. Sí, sí. Y ella se queda sola cantando divina. Ay, qué divino. Y ahora que va a ser el día de la madre, bueno, mañana es el día de la madre. Así que mañana domingo, día de la mamá. Así que bueno, felicidades. Sí, yo encima viajo el fin de semana y bueno, me vengo a buscarla. Sí. Porque aparte hace mucho que no la veo, dos semanas y ya la extraña. ¿Por qué? ¿Por el trabajo y todo? No, porque se fue de vacaciones con el papá Bariloche y después se quedó con los abuelos. Ah, bueno, pero lindo que tiene también familia por el otro lado, por todos lados. Tiene amor por todos lados esa gorda. Sí, no, es todo. ¿Y querés volver a ser mamá en algún momento? Sí, por supuesto. Quiero darle un hermanito que viva con ella. Ya tiene uno, pero bueno. O sea que la maternidad fue una experiencia súper linda. Ay, a mí me encantó. Por más que la pasé, estuvo medio duro porque estuve sola todo el embarazo. ¿Fran no estaba en gran hermano en ese momento o no? Sí. Obvio, me acuerdo. Pero estuve sola desde el principio, digamos, antes de que él entré. Él entró cuando yo estaba de seis meses, creo. Bueno, pero me gustaría, me gustaría compartirlo con mi pareja y no. Bueno, padre, padre seguro no te va a faltar. Con ese es lo mazo que tiene esta mujer. Y ahora tenemos un saludito de una amiga tuya. Te mando un saludo. A ver, que te quiere mucho. Hola, amiga, qué lindo poder hacerte un videíto y poder decirte todas las cosas que a veces uno no se anima a decir por WhatsApp o en la vida o face to face. Y la aprovecho para decírtelas ahora. La verdad que estoy muy orgullosa de vos. Hiciste un camino divino, lleno de trabajo, lleno de esfuerzo. Soy testigo de eso. Cuando no quedábamos en las audiciones, cuando estudiábamos y tomábamos las mismas clases. Así que, nada, estoy orgullosa de vos por la hija hermosa que tenés y por todo el recorrido y por todo lo que te queda por crecer. Te quiero, amiga, a disfrutar ahora. Qué bueno, qué lindo. Ay, lloro, estoy muy llorando. Ay, se puso a llorar, por favor, pero está bien. Obviamente, ¿cómo no te vas a emocionar a la gente? Ay, esta la conozco, mirá. Celeste Muriega, por sí. Estudiamos juntas, trabajamos con Johnny Allo. Ay, pobre, pobrecita, no para de llorar. Ay, yo estoy desde ayer llorando, desde hace tres días llorando. Ahora te damos papelito. No, la quiero mucho, es una genia. Sí, o sea, lucharon juntas mucho. Trabajamos un montón de veces juntas y sí, las remamos desde el principio juntas y bueno, a algunas se les daba, a otras no. Y viste... Claro, ir a los castings y todo. Pero bueno, te metiste en el espectáculo. Sí. Y esto recién empieza. Y ahora vamos a ir a jugar.